Wemix Play, uno de los exchanges más grandes que existen con una biblioteca bastante grande de juegos Play to Earn NFT del mercado de la Web3, del mundo criptográfico como quieran llamarlo. Hace aproximadamente 6 horas estábamos en stream donde publicaron esto acá. Básicamente un tweet hablando sobre su parcería con Microsoft, una de las empresas más importantes de la industria, de la historia, de la humanidad referente a tecnología. Ha invertido acá lo que especifican en su posteo es que una empresa matriz de Wemix Play, atrae y acá habla la cantidad de dólares. Bueno, claramente no fue solo Microsoft de los que participaron en esto, también está Gnome Securities and Asset Management. Son empresas nacionales, es decir, de Corea del Sur. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que existe mucho potencial por la parte de Wemix. Puede ser algo estratégico para, básicamente es algo para aliviar la movida que han hecho esta semana. No descarto movimientos que involucren estas empresas, obviamente estaría un poco, sería un poco atrevido, sí, y demasiado conspiranoico decir que estarían involucrados en estos movimientos de dinero masivo. Pero bueno, esto no viene al caso, esto es alegría, al menos un poco de optimismo para la atmósfera de Wemix. Esto significa, ¿qué cosa? Significa que hay grandes inversores trabajando con Wemade. Es decir, Wemade tiene mucho potencial realmente, no vimos ningún, nadie que tenga su propia red, que tenga una participación de esta magnitud en tan poco tiempo. No tenemos ningún exchange con tal tamaño, o sea, con tal biblioteca de videojuegos como lo es Wemix Play, la mejor, con tokens para cada juego. Más allá de que los juegos no sean los mejores, sin duda alguna tenemos juegos que van a salir, que están impecables bajo mi humilde opinión. Estoy jugando el de Karongé, ustedes saben que suelo quedar en un juego, no duró mucho, pero el de Karongé me atrajo bastante. Mir 4 es otro juego que incluso estoy tratando de volver a jugarlo, porque ustedes saben que tengo el guerrero, pero no me descarga el juego. No sé qué está pasando, tengo el launcher incluso, pero no me ejecuta el juego. Pero, referente a la parte de ganancias para la comunidad, ha generado, obviamente, ciertas ganancias. Y no solo eso, sino también que hay que tener en cuenta que son juegos free to play el 100%. Tenemos futuros juegos que van a salir como juegos de Bless Unleashed. Y también tenemos Black Squad llegando. Tenemos Mir M, un juego que la verdad promete. Black Dragon tiene otro juego que todavía no tenemos mucha info, básicamente ninguna. Y bueno, hay varios juegos que van a llegar por la parte de Wemade. O sea, muchos juegos, algo que no existe en ninguna plataforma y mucho menos a este nivel. Es decir, si ustedes entran a Web Mixplay y son nuevos, todos los juegos primeramente son gratis. Ustedes no tienen que invertir nada, solamente su tiempo, es decir, tienen juegos. Si ustedes entran acá, van a Black Squad, un juego muy bonito, un shooter que de hecho podríamos haber jugado. Juegos de carta, MMO, este que es el Champion Strike, uno de los juegos que también promete un montón. Juegos de carta como el Kingdom Hunter. Es decir, tenemos varios tipos de juegos acá que a muchas personas le va a llamar la atención. Como este juego también, Bless Unleashed, este juego promete bastante. Si bien son juegos que muchos de ustedes, este de pesca que se me hizo gracioso. Que muchos de ustedes podrán decir, no, pero estos juegos. Hablando de Web 3, si ustedes van a buscar otros juegos, los únicos que tienen algo interesante es Bora Portal y Marblex. Después de estos dos, tienen muy pocos juegos y estos son los que tienen mejores juegos, más interesantes. Y bueno, prometen, tienen dinero, hay inversión, tienen buenos afiliados. Es decir, viene que viene Web Mix. En el 15 se viene la migración para lo que es la MyNet. Gente, pay attention en esto. Please, vamos a migrar a una red independiente de Web Mix. Web Mix 3.0. Van a brindar servicios para DAOs, para los que hacen NFTs. Van a brindar también DeFi y también su ecosistema de videojuegos. Es decir, se vienen con algo brutal, o sea, muy completo. Si bien trae, junta todos los puntos de muchas empresas que quieren traer de a poco. Es decir, va a traer todo de un sopetón y quiere reventar el mercado. Básicamente agarró todo lo que han hecho muchas empresas, han querido traer. Ellos agarraron y dijeron, bueno, yo traigo todo y acá voy a monopolizar el mercado. Ojito, Web Mix se viene picante. Su MyNet, ¿qué significa? Será independiente, tendrá su propia red. Significa que vamos a tener algo muy diferenciado. Principalmente para aquellos que entramos en los inicios de 1004. De todos los juegos por la parte de Web Mix Play. Juegos gratis. Juegos que pudimos haber sacado, sin duda alguna, dinero. Espero que muchos sacan dinero todavía. Y no es solo eso, que han utilizado una Wallet exclusiva. Donde han hecho swap con Clay. Ya no más eso, tendremos Stablecoin. Y bueno, hay una duda que es la siguiente. ¿Qué va a pasar con mis Web Mix? Esa es una duda que existe. Cuando tenga más información, les estaré diciendo. Creo que migraremos con tranquilidad. No va a existir ningún tipo de problema. Nada más va a existir una actualización en la Wallet. Donde van a aparecer nuevos tokens. Como el renombre de Web Mix Credit. Tendrá otro nombre que será P. Web Mix. Y Web Mix, el Stablecoin, respaldado en USDC. Básicamente, se vienen potentes inversionistas grandes al proyecto de Web Mix 3.0. Porque básicamente Web Mix ya no es solo Web Mix. Es Web AD. Es Web Mix. Ya dejó de ser Web Mix. Es algo que ya trascendió. Web Mix 3.0. Acá tenemos una nueva red. Que definitivamente, si hacen todo bien. Tienen dinero. Tienen inversionistas. Están trabajando con empresas grandes. Yo les digo algo. Web Mix se va a comer el mercado si hace las cosas bien. Así que, cuidadito. Así que, no te olvides de compartir este video. Para los jugadores de 1004. Se estarán preguntando, ¿esto qué significa? Esto significa independencia, amigos. Esto significa tener nuestra propia red. Ya no dependeremos de Cry. Así que, esto significa que represento un futuro muy positivo. Principalmente para 1004. Que es el juego principal de Web Mix. Así que, atentos. Cualquier noticia referente a Web Mix 3.0 les estaré trayendo. Sin más, me despido. Que pasen bien. Y nos vemos, gente.